Música Sean ustedes bienvenidos a este canal de Anadis y sus curiosidades e igualmente los audiolibros. Con el presente podcast se hará continuación al audiolibro titulado El Final de los Días. Esta es la serie número 13. Capítulo 15. Jerusalén, un cáliz desaparecido. En el siglo XXI AC, cuando las armas nucleares fueron empleadas por vez primera en la tierra, Abraham fue bendecido con pan y vino en Ur-Xhalén, en nombre del Dios más grande, y proclamada la primera religión monoteísta de la humanidad. Veintiún siglos más tarde, un devoto descendiente de Abraham, celebrando una comida especial en Jerusalén, llevó en su espalda una cruz, el símbolo de cierto planeta, hasta un lugar de ejecución y dio nacimiento a otra religión monoteísta. Aún revolotean preguntas acerca de él, quién en realidad fue, quién en realidad fue, qué estaba haciendo en Jerusalén, hubo allí un complot en su contra, o fue él su propio complot. Y qué era el cáliz que ha dado origen a las leyendas acerca y búsqueda del santo orial. En su última noche de libertad celebró la cena ceremonial de la Pascua Judía, llamada Ceder en hebreo, con vino y pan sin levadura junto a sus doce discípulos. Y la escena ha sido inmortalizada por algunos de los más grandes pintores del arte religioso, siendo la más famosa de ellas la última escena de Leonardo da Vinci. Leonardo fue reconocido por su conocimiento científico y perspicacia teológica. Lo que su pintura muestra ha sido discutido, debatido y analizado hasta el día de hoy, profundizando más que resolviendo los enigmas. La clave para desentrayar los misterios, mostraremos, yace en lo que la pintura no muestra, en lo que falta, lo que contiene respuestas a los molestos rompecabezas en la saga de Dios y el hombre en la tierra, y el anhelo de Jerusalén, un cáliz desaparecido. Pasado, presente y futuro convergen en los dos sucesos, separados por veintiún siglos. Jerusalén fue crucial para ambos y por su coordinación estuvieron ligados por las profecías bíblicas acerca del fin de los días. Para comprender qué sucedió hace veintiún siglos, necesitamos enrollar hacia atrás las páginas de la historia hasta Alejandro, quien se consideraba a sí mismo como hijo de un dios, aunque murió en Babilonia a la temprana edad de treinta y dos años. Mientras vivió, controló a sus generales feudales mediante una mezcla de favores, castigos e incluso muertes prematuras. Algunos de hecho creían que Alejandro fue envenenado. Muy pronto, luego de su muerte, su hijo de cuatro años y su guardián, el hermano de Alejandro, fueron asesinados. Y los enemistados generales y comandantes regionales se dividieron entre ellos las tierras conquistadas. Ptolomeo y sus sucesores, acuartelados en Egipto, se quedaron con los dominios africanos de Alejandro. Celeuco y sus sucesores rigieron desde Siria, Anatolia, Mesopotamia y las distantes tierras de Asia. La impugnada Judá con Jerusalén terminó como parte del reino tolemaico. Los Ptolomeos, habiendo maniobrado para disponer del cuerpo de Alejandro para un funeral en Egipto, se consideraban a sí mismos sus verdaderos herederos y por mucho continuaron su actitud tolerante hacia otras religiones. Fundaron la famosa Biblioteca de Alejandría y asignaron a un sacerdote egipcio. Manitón. Para poner por escrito la historia dinástica y la prehistoria divina de Egipto para los griegos. La arqueología ha confirmado lo que se conoce de los escritos de Manitón. Esto convenció a los Ptolomeos que su civilización era una continuación de la Egipcia y por eso se consideraban los legítimos sucesores de los faraones. Los eruditos griegos mostraron particular interés en la religión y los escritos judíos, tanto que los Ptolomeos ordenaron la traducción de la Biblia hebrea al griego. Una traducción conocida hoy como Sectuayín y otorgaron a los judíos total libertad de culto en Judá, así como en sus crecientes comunidades en Egipto. Como los Ptolomeos, los Seleucidas también retuvieron un estudioso de habla griega, un antiguo sacerdote de Marduk, conocido como Veroso, para compilar la historia y la prehistoria de la humanidad y sus dioses de acuerdo a los conocimientos mesopotámicos. En un giro de la historia, investigó y escribió en una biblioteca de tablillas con informes ubicada en Harán. Es a partir de sus tres libros, de los cuales solo conocemos fragmentos de apuntes de lo escrito por otros en la antigüedad, que el mundo occidental de Grecia y después Roma aprendieron de los Anunnakis y su venida a la Tierra, la era prediluvial, la creación del Homo Sapiens, el diluvio y lo que siguió. Así fue gracias a Veroso, como fue confirmado más tarde por el descubrimiento de las tablillas con informes, que el zar de 3.600 años de los dioses fue originalmente dado a conocer. En el 200 AC, los Seleucidas cruzaron la frontera tolemaica y capturaron Judá. Como en otras ocasiones, los historiadores han buscado razones geopolíticas y económicas para la guerra, ignorando los aspectos religioso-mesiánicos. Fue en el documento acerca del diluvio que la exquisita información fue dada por Veroso, en el sentido que Ea o Enki instruyó a Siusudra, el noé sumerio, para ocultar todos los escritos disponibles en Sipar, la ciudad de Shamash, para una recuperación post-diluvial, porque esos textos eran acerca de los inicios, el medio y el final. De acuerdo a Veroso, el mundo atraviesa periódicos cataclismos y lo relacionó con las eras zodiacales, habiendo comenzado su contemporánea 1920 años antes de la era Seleucida, año 312 AC, lo que estaría colocando el inicio de la era del carnero en el 2232 AC, una era destinada pronto a su fin si nos atenemos a los cálculos matemáticos de 2232 al 2160 igual 122 AC. Los documentos disponibles sugieren que los reyes Seleucidas, asociando esos cálculos con el retorno perdido, se vieron apremiados por la necesidad de urgentemente esperar y prepararse para ello. Comenzó un frenesí de reconstrucción de los arruinados templos de Sumer y Acadia, con énfasis en la Eana, la casa de Anu, en Uruk. El sitio de aterrizaje en el Líbano, llamado por ellos Heliópolis, ciudad del Dios Sol, fue rededicado con el levantamiento de un templo en honor a Zeus. La razón para la guerra de captura de Judá, uno debe concluir, fue la urgencia de preparar además en Jerusalén el sitio espacial para el retorno. Fue, sugerimos, la manera griego-seleucida de prepararse para la reaparición de los dioses. Diferentes de los Ptolomeos, los gobernantes seleucidas estaban determinados a imponer la cultura y la religión helénicas en sus dominios. El cambio fue más significante en Jerusalén, donde tropas extranjeras súbitamente fueron estacionadas y se redujo la autoridad de los sacerdotes del templo. La cultura y las costumbres helénicas fueron introducidas a la fuerza. Incluso, los nombres tuvieron que ser cambiados, comenzando por el sumo sacerdote, que fue obligado a cambiar su nombre de Joshua A. Jackson. Las leyes civiles restringieron a los ciudadanos judíos en Jerusalén. Los impuestos fueron elevados con objeto de financiar la enseñanza del atletismo y la lucha en vez de la Torah. Y en los campos, santuarios para deidades griegas fueron elegidos por las autoridades y se enviaron soldados para forzar su veneración. En el 169 AC, entonces, el rey Celucida, Antíoco IV, quien adoptó el epíteto Epifanio, vino a Jerusalén. No fue una visita de cortesía. Violando la santidad del templo, penetró al Santa Sactorum. A sus órdenes, los objetos rituales de oro atesorados en el templo fueron confiscados. Se puso un gobernador griego a cargo de la ciudad y se construyó al lado del templo una fortaleza de soldados extranjeros como una guarnición permanente. De vuelta en su capital, Siria, Antíoco emitió una proclama requiriendo la veneración de los dioses griegos por todo el reino. En Judá, prohibió específicamente la observancia del sabat y la circuncisión. De acuerdo con el decreto, el templo de Jerusalén iba a convertirse en un templo de Zeus. Y en el 167 AC, en el día 25 del mes hebreo Kislev, equivalente al 25 de diciembre de hoy en día, un ídolo, una estatua representando a Zeus, el Señor de los Cielos, fue instalada por soldados sirio-griegos en el templo. Y el gran altar fue alterado y empleado para sacrificios a Zeus. El sacrilegio no pudo haber sido mayor. El inevitable levantamiento judío, comenzando y liderado por un sacerdote de nombre Matityahu y sus cinco hijos, es conocido como el Hashmonean o la revuelta Macabea. Iniciada en las zonas rurales, prontamente la revuelta superó a la guarnición local griega. Mientras los griegos se apresuraron a reforzar, la revuelta envolvió el país entero, lo que les faltaba a los macabeos en número y armas. Lo compensaron por la ferocidad de su fervor religioso. Los hechos descritos en el libro de los macabeos y por sus subsecuentes historiadores, no dejan duda que la pelea de los pocos contra un poderoso reino era guiada por una cierta agenda. Era imperativo recuperar Jerusalén, limpiar el templo y rededicarlo a Yahvé en cierto plazo. Dirigiendo la fuerza solo para recapturar el monte-templo, los macabeos limpiaron el templo y la sagrada llama fue vuelta a encender ese año. La victoria final que derivó en el completo control de Jerusalén y la restauración de la independencia judía, tuvo lugar en el 160 AC. La victoria y rededicación del templo son aún celebrados por los judíos como la fiesta de Hanukkah. Rededicación. En el 25 día de Kislev. La secuencia y la coordinación de estos sucesos pareció estar vinculada a las profecías del fin de los días. De esas profecías, como hemos visto, las únicas que ofrecían claves numéricas específicas en relación al futuro definitivo, el fin de los días fueron transmitidas a Daniel por Los Ángeles. Pero la claridad es algo ausente, debido a que las cuentas fueron expresadas de forma enigmática, ya sea bajo la forma de una unidad llamada tiempo o en semanas de años, e incluso en número de días, y es quizás solo respecto a la última, que a uno se le dice cuándo comienza la cuenta, de modo que uno pudiera saber cuándo termina. En esa situación, la cuenta debió comenzar desde el día en que la ofrenda regular es abolida y una abominación atroz es instalada. En el Templo de Jerusalén hemos establecido que tal abominable acto en verdad tuvo lugar un día en el 167 AC. Con la secuencia de esos eventos en mente, la cuenta de días dada a Daniel debe ser aplicada a los hechos específicos en el Templo. Su profanación en 167 AC. Cuando la ofrenda regular es abolida y una abominación atroz es instalada. La limpieza del Templo en el 164 AC después de un mil y doscientos y noventa días, y la completa liberación de Jerusalén por el 169 AC, feliz aquel que espera y llega a los mil trescientos y treinta y cinco días. El número de días, mil doscientos noventa y mil trescientos treinta y cinco, encajan fundamentalmente con la secuencia de sucesos en el Templo. De acuerdo a los profetas en el libro de Daniel, fue entonces que el reloj del fin de los días comenzó a tic-taquear. Lo imperioso de recapturar la completa ciudad y la remoción de los no circuncidados soldados y extranjeros del Monte Templo por el año 160 AC contiene la llave a otra pista. Aunque hemos estado usando la cuenta aceptada de AC y DC para datar eventos, la gente de aquellos días pasados obviamente no pudo y no empleó una agenda basada en un futuro calendario cristiano. El calendario hebreo, como hemos mencionado antes, era el calendario iniciado en Nipur en el año tres mil setecientos sesenta AC y de acuerdo a ese calendario, lo que llamamos ciento sesenta AC era precisamente el año tres mil seiscientos. Eso, como el lector lo sabe ahora, era un zar. El periodo original matemático de la órbita de Nibiru. Y aunque Nibiru había reaparecido cuatrocientos años antes la llegada del zar, tres mil seiscientos, la finalización de un año divino era de insoslayable significancia. Para quienes las profecías bíblicas del retorno de la cabot de Yahvé al Monte Templo eran incuestionables pronunciamientos divinos. El año que llamamos ciento sesenta AC fue un momento crucial de verdad. Sin importar dónde estaba el planeta, Dios ha prometido regresar a su templo. Y el templo tenía que estar purificado y listo para eso. Que el paso de los años de acuerdo al calendario nipuriano hebreo no fue perdido de vista en aquellos tiempos turbulentos es atestiguado por el libro de jubileos. Un libro extra bíblico, presumiblemente escrito en hebreo en Jerusalén en los años siguientes a la revuelta Maccabea. Ahora disponible solo en sus versiones griega, latina, etíope y eslava. Recuente la historia del pueblo judío desde el tiempo del éxodo en unidades de tiempo de jubileos. La unidad de cincuenta años decretada por Yahvé en el Monte Sinaí, el capítulo noveno, además creó una cuenta histórica calendárica consecutiva que desde entonces ha sido conocida como Anu Mundi, Año del Mundo en latín, que comienza en el 3760 AC académicos, como el reverendo Robert Henry Charles en su interpretación inglesa del libro, convirtió tales años de jubileo y sus semanas a una cuenta de Anu Mundi. ¿Qué tal calendario fue no solamente conservado a través del antiguo cercano oriente, sino incluso determinó cuándo los eventos estaban a tiempo de ocurrir? Puede ser establecido por simplemente revisar algunas fechas cruciales, a menudo destacadas en letra negrilla, dadas en nuestros capítulos anteriores. Esto para los libros en papel. Si escogemos apenas unas cuantas de esas eventualidades históricas, esto es lo que ocurre cuando el AC es convertido a CN, o sea, calendario nipuriano. Se coloca una fotografía de este hecho en el videoclip. El siglo y medio que ocurrió desde la liberación macabea de Jerusalén para los hechos conectados con Jesús después que llegó ahí fueron algunos de los más turbulentos en la historia del mundo antiguo y del pueblo judío en particular. Ese crucial periodo cuyos sucesos nos afectan hasta hoy día comienza con un júbilo comprensible. Por primera vez en siglos, los judíos fueron de nuevo del todo dueños de su sagrada capital y de su bendito templo. Libres para escoger sus propios reyes y sumo sacerdote. Aunque la guerra continuaba en las fronteras, estas mismas ahora se extendían para abarcar bastante del viejo Reino Unido del tiempo de David. El establecimiento de un estado judío independiente con Jerusalén como su capital bajo los asmodianos fue un hecho triunfal en todos los aspectos, excepto uno. El retorno de la cabot de David esperada al final de los días no tuvo lugar, aunque el conteo de los días desde el tiempo de la abominación parecía haber sido correcto. Muchos se preguntarán si acaso el tiempo del cumplimiento aún no estaba a la mano. Y se hizo evidente que los enigmas de las cuentas de Daniel de años y semanas de años y de tiempos y lo demás aún tenía que ser descifrado. Claves fueron las partes proféticas en el libro de Daniel que hablan de la elevación y caída de futuros reinos después de Babilonia, Persia y Egipto. Reinos críticamente llamados del sur, del norte o un navegante kitín. Y reinos que nacerán por la partición de otros, pelearán entre ellos, plantar tabernáculos de palacios entre los mares, toda clase de futuras entidades que también estaban representadas de forma tan críptica por variados animales, como el carnero, la cabra, un león y así, cuyas descendencias llamadas cuernos de nuevo se romperán y lucharán entre ellos. ¿Cuáles eran esas futuras naciones y qué guerras fueron las previstas? El profeta Ezequiel también habló de grandes batallas por venir entre norte y sur entre un inidentificado Gog y un opositor Magog. Y la gente iba preguntándose si los reinos profetizados habían ya aparecido en la escena. ¿La Grecia y Alejandro, los Seleucidas, los Ptolomeos? ¿Eran esos los objetos de las profecías o era algo aún por llegar en el futuro más distante? ¿Había confusión teológica? ¿Era la expectación de la cabot en el Templo de Jerusalén como un objeto físico, una comprensión correcta de las profecías o la esperada venida? ¿Era algo simbólico de naturaleza efímera o una presencia espiritual? ¿Qué se requería de la gente? ¿O era que lo que estaba destinado a suceder ocurriría de cualquier forma? El liderazgo judío se quebró entre los devotos y apegados a la letra fariseos y los más liberales saduceos, que eran de mentalidad más internacional y reconocían la importancia de una diáspora judía ya esparcidos por Egipto, Anatolia y Mesopotamia. En adición a estas dos corrientes principales surgieron pequeñas sectas, a veces organizadas en sus propias comunidades. La mejor conocida de ellas fueron los esenios de los rollos del Mar Muerto, que se secluyeron a sí mismos en Qumran. En los esfuerzos para descifrar estas profecías tenía que figurar un nuevo poder emergente, Roma. Habiendo ganado repetidas guerras con los finicios y con los griegos, los romanos controlaron el Mediterráneo y comenzaron a involucrarse en los asuntos del Egipto Ptolemaico y el Levante Seleucida, incluida Judá. Los ejércitos seguían a los delegados imperiales por 60 AC. Los romanos, bajo Pompeyo, ocuparon Jerusalén. En su viaje como Alejandro antes de él, se desvió a Heliópolis, alias Baalbek, y ofreció sacrificios a Júpiter. Fue seguido por la construcción ahí, en lo alto, de los colosales bloques de piedra anteriores, del más grande templo del Imperio Romano dedicado a Júpiter. Una inscripción conmemorativa encontrada en el lugar indica que el emperador Nerón visitó el sitio en el 60 AC, lo que sugiere que el templo romano ya había sido construido por ellos. La confusión nacional y religiosa en estos días se encontró expresión en una proliferación de escritos histórico-proféticos, como el Libro de los Jubileos, el Libro de Nodoc, los Testamentos de los Doce Patriarcas y la Asunción de Moisés, y algunos otros, todos conocidos colectivamente como los Apócrifos y Pseudoepigrafía. El tema común en ellos será una creencia que la historia es cíclica, que todo ha sido predicho, que el fin de los días, un tiempo de confusión y desorden, marcará no sólo el fin de un ciclo histórico, sino además el inicio de uno nuevo, y que el desorden del tiempo será manifiesto por la llegada del ungido. El acto de ungir un rey recién investido con aceite sacerdotal era conocido en el mundo antiguo, al menos desde los tiempos de Sargón. Fue conocido en la Biblia como un acto de consagración a Dios desde los primeros tiempos, pero su instancia más memorable fue cuando el sacerdote Samuel, custodio del Arca de la Alianza, convocó a David, el hijo de Jesús, y proclamándolo rey por gracia de Dios. Tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. 1 Samuel 16.13 Al estudiar cada profecía y cada palabra profética, el devoto en Jerusalén encuentra repetidas referencias a David como el ungido de Dios y una divina promesa que será de su semilla por un descendiente de la casa de David que su trono será establecido de nuevo en Jerusalén en días que han de venir. Es en el trono de David que los reyes futuros que deben ser de la casa de David se sentarán en Jerusalén y cuando eso ocurra, los reyes y príncipes de la tierra acudirán a Jerusalén por justicia, paz y la palabra de Dios. Esto prometió Dios es una promesa eterna, un pacto divino para todas las generaciones. La universalidad de esta promesa se haya testificada en Isaías 16.5 y 22.22 Jeremías 17.25, 23.5 y 30.3 Amos 9.11 Habacuc 3.13 Zacarías 12.8 En los Salmos 18.50 En el 89.4 En el 132.10 En el 132.17 Estas son palabras fuertes, inconfundibles en su pacto mesiánico con la casa de David, aunque están llenas además de explosivas facetas que virtualmente dictaron el curso de los eventos en Jerusalén. Vinculado a eso estaba el asunto del profeta Elías. Elías, apodado el Tishbita por el nombre de su ciudad natal en la región de Galat, Gilead, fue un activo profeta bíblico del reino de Israel después de la partición de Judá en el siglo IX A.C. Durante el reinado del rey Ahab y su esposa Cananita, la reina Jezabel, fiel a su nombre hebreo, Elí Yahú, Yahvé es mi Dios, estaba en constante conflicto con los sacerdotes y habladores del dios Cananita Baal, el señor cuyo culto promovía Jezabel. Luego de un periodo de seclusión en un sitio escondido cerca del Jordán donde fue ordenado para convertirse en un hombre de Dios, le fue dado un manto de tela cabello que poseía poderes mágicos y era capaz de realizar milagros en el nombre de Dios. Su primer milagro documentado 1 Reyes capítulo 17 consistió en hacer de una cucharada de harina y un poco de aceite de cocinar alimento para una viuda que le duró el resto de su vida. Después resucitó a su hijo que había muerto de una virulenta enfermedad durante una pugna con los profetas de Baal en el monte de Carmelo pudo convocar un fuego desde el cielo. La suya fue la única instancia bíblica de una israelita volviendo a visitar el monte Sinaí después del éxodo cuando escapó por su vida de la cólera de Jexabel y los profetas de Baal. Un ángel del Señor lo protegió en una cueva del Sinaí. De él, las escrituras dicen que no murió porque fue llevado al cielo en un torbellino para estar con Dios. Su ascenso como está descrito con gran detalle en Dos Reyes capítulo 2 no fue ni súbito ni un hecho inesperado por el contrario fue una operación preplaneada y prearreglada cuyo lugar y momento fueron comunicados a Elías con anticipación. El sitio designado fue en el valle del Jordán en el lado oriental del río cuando fue el momento de ir allá sus discípulos encabezados por uno de nombre Eliseo lo acompañaron. Hizo una parada en Gilgal donde se realizaron algunos milagros de Yahvé para los israelitas comandados por Joshua. Ahí trató de zafarse de sus compañeros pero ellos lo escoltaron hasta Bet-El aunque les pidió que lo dejaran atravesar solo el río se mantuvieron con él hasta su última parada. Jericó todo el camino preguntándole si era cierto que el Señor vendría a llevarlo al cielo ese día. En el banco del Jordán Elías enrolló su manto milagroso y golpeó las aguas partiéndolas lo que le permitió atravesar el río. Los otros discípulos se quedaron atrás pero aún entonces Eliseo persistió en estar con Elías cruzando el río con él. Iban caminando mientras hablaban cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo le veía y clamaba Padre mío Padre mío carro y caballos de Israel auriga suyo y no le vio más asió sus vestidos y los desgarró en dos. Dos Reyes capítulo 2 versículo del 11 al 12 Excavaciones arqueológicas en el Telga Sur o el túmulo del profeta un lugar en Jordania que encaja con la geografía de los relatos bíblicos han encontrado murales que graficaron los torbellinos mostrados es el único sitio excavado bajo los auspicios del Vaticano. Mi propia búsqueda en este sentido que cubrió museos arqueológicos en Israel y Jordania e incluyó una visita al sitio en Jordania y en última instancia me llevó hasta el Instituto Bíblico Pontificio de los Jesuitas en Jerusalén se haya descrita en las expediciones de las crónicas terrestres la tradición judía ha sostenido que el transfigurado Elías volverá algún día como un anunciador de la residencia final del pueblo de Israel un heraldo del Mesías la tradición ya fue documentada en el siglo 5 AC por el profeta Malaquías el último profeta bíblico en su profecía póstuma porque la tradición sostenía que la cueva en el Sinaí donde el ángel llevó a Elías fue donde Dios se reveló a Moisés se espera que Elías reaparezca al comienzo de la fiesta de Pascua judía cuando se conmemora el éxodo hasta este día el ceder la comida ceremonial al atardecer cuando se inician los siete días del festejo de Pascua requiere la colocación de una copa llena de vino para Elías en la mesa de dónde beber cuando llegue la puerta permanece abierta para que pueda entrar y se recita un himno prescrito que expresa la esperanza que él pronto anunciará al Mesías hijo de David como es el caso de los niños cristianos que se les dice que Santa Claus baja por la chimenea y trae los regalos que luego disfrutan los niños judíos se les cuenta que aunque no visto Elías se desliza adentro y toma un ligero sorbo de vino por costumbre la copa de Elías ha sido embellecida hasta convertirse en una artística copa un cáliz nunca empleado para un propósito diferente del ritual de la cena de Pascua la última cena de Jesús fue la celebración tradicional de Pascua aunque se mantuvo la apariencia de por escoger sus propios sumos sacerdotes y reyes Judá se convirtió a todas luces en una colonia romana gobernada primero desde el cuartier general en Siria y luego por regentes locales el gobernador romano llamado procurador se aseguraba que los judíos escogieran según la preferencia de Roma un enarch cabeza del consejo judío para servir como sumo sacerdote del templo y al comienzo incluso un rey de los judíos no un rey de Judá como país desde el 36 al 4 hace el rey fue Herodes descendiente de Edomitas convertidos al judaísmo que fue la elección de dos generales romanos famosos por Cleopatra Marco Antonio y Octavio Herodes dejó un legado de estructuras monumentales incluyendo la mejoría del monte templo y la estratégica fortaleza de Masada en el mar muerto además ponía mucha atención en cumplir los deseos del procurador como un vasallo romano de facto fue a una Jerusalén crecida y magnificada por construcciones herodianas y arameas repleta de peregrinos para la fiesta de Pascua que llegó Jesús de Nazaret en el 33 DC de acuerdo al fechaje aceptado por los académicos por ese tiempo a los judíos solo se les permitía conservar una autoridad religiosa un consejo de 70 ancianos llamado el Sanedrín la tierra ya no más un estado judío sino una provincia romana era gobernada por el procurador Poncio Pilatos protegido en la ciudadela Antonia adjunta al templo las tensiones entre el populacho judío y los romanos dueños de la tierra estaban creciendo y derivaron en una serie de motines sangrientos en Jerusalén Poncio Pilatos llegado a Jerusalén en el 26 DC empeoró las cosas trayendo a la ciudad legionarios romanos con sus signos monedas y una serie de imágenes de ídolos prohibidas en el templo los judíos que se resistieron fueron sentenciados sin piedad a la crucifixión en tal cantidad que el sitio de castigo fue apodado Golgota sitio de las calaveras Jesús había estado antes en Jerusalén sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua cuando tuvo 12 años subieron ellos como de costumbre a la fiesta y al volverse pasados los días el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres Lucas capítulo 2 versículo 41 al 43 cuando llegó Jesús con sus discípulos esta vez la situación no era en verdad la esperada no la prometida por las profecías bíblicas los judíos devotos y de hecho Jesús lo era estaban exhortos con la idea de redención de salvación por un mesías en el cual el núcleo central era el especial y eterno vínculo entre Dios y la casa de David estaba clara y específicamente expresado en el majestuoso salmo 89 versículo 19 al 29 en el cual Yahvé dijo hablando a sus fieles seguidores en una visión antaño hablaste tú en visión a tus amigos y dijiste he prestado mi asistencia a un bravo he exaltado a un elegido de mi pueblo he encontrado a David mi servidor con mi óleo santo le he ungido él me invocará tú mi padre mi Dios y roca de mi salvación y yo haré de él el primogénito el altísimo entre los reyes de la tierra le guardaré mi amor por siempre y mi alianza será leal con él y estableceré su estirpe para siempre y su trono como los días de los cielos no es acaso esa referencia a los días de los cielos una clave un vínculo entre la venida de un salvador y la profecía del de los días no era el momento de ver realizadas las profecías y eso fue lo que Jesús de Nazaret ahora en Jerusalén con sus doce discípulos se propuso tomar en sus propias manos si la salvación requiere un ungido de la casa de David él Jesús sería aquel su nombre hebreo Yehú Shoa Shoa significa salvador de Yahvé y en cuanto al requerimiento que el ungido el Mesías fuera de la casa de David él lo era el primer verso al inicio del Nuevo Testamento en el Evangelio según San Mateo dice el libro de las generaciones de Jesús hijo de David hijo de Abraham después aquí en otras partes del Nuevo Testamento la genealogía de Jesús es dada según las generaciones 14 generaciones desde Abraham a David 14 generaciones desde David a la deportación a Babilonia 14 generaciones desde ahí a Jesús estaba calificado los evangelios lo aseguraron nuestras fuentes para lo que ocurrió después son los evangelios y otros libros del Nuevo Testamento sabemos que los reportes de testigos visuales fueron de hecho escritos con posterioridad a los hechos sabemos que la versión oficial es el resultado de deliberaciones del concilio convocado por el emperador romano Constantino tres siglos más tarde sabemos que los manuscritos gnósticos como los documentos de Nad Hamadi o el evangelio de Judas entregan versiones diferentes que la iglesia tuvo razón para suprimir incluso sabemos ahora lo cual es un hecho indiscutible que primero hubo una iglesia de Jerusalén liderada por el hermano de Jesús enfocada de manera exclusiva a seguidores judíos que fue superada suplantada y eliminada por la iglesia de Roma que dirigían los gentiles aún así seguiremos la versión oficial porque por sí misma vincula los sucesos de Jesús en Jerusalén con todos los siglos y milenios previos como se ha dicho hasta este momento en este libro primero cualquier duda si aún existe que Jesús vino a Jerusalén a la Pascua y que la última cena fue la comida ceder de Pascua debe ser eliminada Mateo capítulo 26 versículo 2 Marcos 14.1 y Lucas 22.1 citan a Jesús diciendo a sus discípulos a su llegada a Jerusalén saben que en dos días es la fiesta de Pascua en dos días más era la fiesta de Pascua del pan sin levadura se acercaba la fiesta del pan sin levadura que es llamada la Pascua después los tres evangelios en los mismos capítulos señalan que Jesús les dijo a sus discípulos de ir a cierta casa donde podrían celebrar la cena de Pascua con que se iniciaban los festejos lo siguiente a ser abordado es el tema de Elías el heraldo del Mesías Lucas 1.17 incluso cita los relevantes versículos en Malaquías según los evangelios la gente que había escuchado de los milagros de Jesús milagros que eran tan populares para ellos como los de Elías al comienzo se preguntaban si acaso Jesús era la reaparición de Elías sin negarlo Jesús preguntó a sus más cercanos discípulos quien dicen ustedes que soy y Pedro respondió y le dijo tú eres el ungido Marcos 8 punto 28 al 29 si así es le preguntaron donde está Elías que debía aparecer primero y Jesús respondió sí por supuesto pero él ya vino y le preguntaron diciendo ¿por qué los escribas dicen que Elías debe venir primero? y él respondió diciendo Elías de cierto vino primero y restauró todas las cosas pero de cierto le digo que Elías sin duda ya ha venido Marcos 9 punto 1 al 13 esta fue una audaz afirmación la prueba de lo que estaba por suceder porque si Elías había de hecho vuelto a la tierra ciertamente vino de ese modo satisfaciendo el prerequisito para la venida del Mesías entonces él tenía que mostrarse en el ceder y beber de su copa de vino como requería la tradición y la costumbre la copa de Elías llena de vino fue colocada en la mesa del ceder de Jesús y sus discípulos la cena ceremonial está descrita en Marcos 14 dirigiendo al ceder Jesús tomó el pan sin levadura llamado ahora matzo e hizo las bendiciones y lo partió y entregó partes a sus discípulos y tomó la copa y después de dar gracias lo pasó a ellos y todos bebieron Marcos 14 punto 23 entonces sin duda alguna la copa de Elías estaba allí pero Leonardo escogió no mostrarla en esta pintura de la última cena que sólo podía estar basada en los pasajes del Nuevo Testamento Jesús no sostiene la importante copa y no hay por parte alguna sobre la mesa una copa de vino en vez de ello hay un inexplicable intérvalo a la derecha de Jesús y el discípulo a su derecha se haya inclinado como para permitir que alguien invisible esté entre ellos acaso el impecable y teológicamente correcto Da Vinci estaba insinuando que un invisible Elías vino por la ventana abierta detrás de Jesús y tomó la copa que le pertenecía elías y la sugiere de ese modo la pintura volvió el heraldo precediendo al ungido rey de la casa de David llegó entonces cuando el arrestado Jesús fue llevado delante del gobernador romano que le preguntó eres tú el rey de los judíos Jesús le dijo tú lo has dicho Mateo 27.11 la sentencia morir en la cruz fue inevitable cuando Jesús levantó la copa de vino e hizo la requerida bendición dijo a sus discípulos de acuerdo a Marcos 14.24 esta es mi sangre de la nueva alianza si esas fueron sus palabras exactas no quiso decir que ellos fueran a beber vino transformado en sangre una grave transgresión a una de las estrictas prohibiciones del judaísmo desde de los tiempos ancestrales porque la sangre es el alma lo que dijo o quiso decir era que el vino en esta copa la copa de Elías era un testimonio una confirmación de su linaje de sangre y da Vinci representó esto de forma conveniente mediante su ausencia sacado presumiblemente por el visitante Elías la copa desaparecida ha sido durante siglos un tema favorito para los autores los relatos semejan leyendas los cruzados lo buscaron los templarios lo hallaron fue llevado a Europa la copa se convirtió en cáliz era el cáliz que representaba la sangre real sangre en francés lo que derivó a sangre el santo grial o nunca después de todo fue sacado de Jerusalén la continua subyugación e intensificada represión romana sobre los judíos en Judá llevó al estallido de la más desafiante rebelión le tomó siete años a los más grandes generales romanos y sus mejores legiones derrotar a la pequeña Judá y llegar hasta Jerusalén en el 70 DC luego de un prolongado asedio y fieras batallas de mano a mano los romanos rompieron las defensas del templo y el general a cargo Tito ordenó quemarlo aunque la resistencia continuó en otras partes durante tres años más la gran revuelta judía llegó a su fin los triunfantes romanos estaban tan jubilosos que conmemoraron su victoria con una serie de monedas que anunciaban al mundo judea capta juda capturada y erigieron un arco de la victoria en roma representando los objetos rituales saqueados del templo pero durante cada año de independencia las monedas judías estaban grabadas con la leyenda año uno año dos etc por la libertad de Sion mostrando frutos de la tierra como temas decorativos inexplicablemente las monedas de los años dos y tres tienen la imagen de un cálix estaba el santo urial aún en jerusalén así se concluye esta serie número 13 del audiolibro titulado el fin de los días paz para todos a la m Gracias.